Si hablar de barrio solamente fuera para alzarme el cuello Si hablar de barrio solamente fuera para alzarme el cuello Quizás ni una hoja escribiría, así sería si este perro Si hablar de barrio solamente fuera para alzarme el cuello Si hablar de barrio solamente fuera para alzarme el cuello Quizás ni una hoja escribiría, así sería si este perro Pero no es así, yo no vine aquí para presumir Quiero compartir lo que ya viví, que sería de mí Que si no es por ti, yo ni siquiera estaré aquí Rapeando en mi barrio, no me importa que solamente me escuchen en mi esquina Porque de ahí no quiero salir Vida loca la que me ha tocado A veces mal estado es porque ya me le he tronado Que gracias al de arriba que no me ha desamparado De aquel vato calmado, compa no ha quedado nada Que aquí la vida es prestada y donde quiera camarada Mejor lleve la calmada, un trago de cebada Ya que andamos celebrando, la muerte anda rondando por donde yo ando Me dicen que estoy loco, me vieron rapeando solo Por estas calles cholo y bien loco Si hablar de barrio solamente fuera para elzarme el cuello Quizás ni una hoja escribiría, así sería si este perro Dicen que nos crecemos pero no Somos vatos sencillos de la calle mi convoy No me paro de culo ni tampoco te hago menos Si tú te sientes menos estupido Los que me conocen saben como corre el rollo El agua va tranquila con este loco Y si hablar de barrio solo fuera el tema No te dejaría un pedazo de mi alma en cada tema Quizás todo me valdría por fumarle a María Y así de sencilla sería mi vida Y me valdría lo que piense el mundo de este vato loco Caminaría sin importarme a nadie Solo quiero contarles como corre el baile Y si dos, tres locos deciden cambiar de vida Neta pinche perro me conformaría O hablar de mis atracos Pero quiero dejar la experiencia de este vato Pa' que tú decidas si en verdad quieres saltar Perro no está fácil te la tienes que rifar O pa' que tú decidas si te quieres retirar Vete al espejo vato Me veo estoy acabado Cada vez estoy más flaco Con problemas legales Trabajo de ayudante Tomo todos los días Es mi vida de maleante No te presumo nada Pero no hay que presumir Esto le pasa a muchos vatos de aquí Pero no todo es malo Aprendí que el carnalismo y el respeto Van tomados de la mano Que si me arrepiento de esta loca vida El día que resucite la retomaría Si hablar de barrio solamente fuera para alzarme el cuello Si hablar de barrio solamente fuera para alzarme el cuello Quizás ni una hoja escribiría si sería si este perro O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gracias.